Las series también pueden ser series de meses. En lugar de ayer vimos solamente series numéricas de 1, 2, 3, etcétera, podemos coger dos meses y arrastrar esos meses hacia la derecha, en este caso hacia abajo, como queramos, arrastrarlo en general y se crea la secuencia completa de todos los meses. Es una serie por defecto que ya está grabada, vamos a decir, y automáticamente podemos gestionar eso. Igual ocurriría con series de datos inventados por nosotros. Imaginaros que estamos en una empresa y queremos llevar las nóminas de todos estos trabajadores a lo largo de los meses del año. Si tú pones empleado 1 o empleado 2, puedes automáticamente, Excel coge la serie de empleado y el número. Trabaja muy inteligentemente, separa el dato de texto del dato numérico y continúa la serie. Bien, pues una vez que tenemos los datos ya generados, datos un poco aleatorios, tampoco es muy importante, recordamos de ayer también que haciendo doble clic entre las dos columnas podemos acortar los espacios a la celda más ancha, dijéramos. Aunque si queremos que todas tengan la misma distancia también se puede hacer simplemente arrastrando y soltando, no haciendo doble clic, sino arrastrando y soltando. Y así todas tienen la misma separación, el mismo tamaño. Bueno, pues una vez hecha la tabla, si yo tengo el cursor dentro de la tabla en cualquier parte, me da igual, pero dentro de la tabla, podemos crear tablas con un formato ya predeterminado en Excel. Que, bueno, pues aquí veis cómo funciona, amarillo, azul, tal, lo que queráis. Te dice, como tienes el cursor dentro de la tabla, si quieres esta selección de tabla, dados cuenta para iros familiarizando con esto, va desde la A1 hasta la M16. A1, M16. Te das a aceptar y, bueno, te genera esa tabla. Una vez que tenemos ese formato aplicado sobre la tabla, fijaros que han aparecido arriba una especie de botones con un triangulito. Estos botones nos van a permitir hacer filtros de manera muy sencilla. Luego ya aprenderemos más adelante cómo hacer filtros más complejos. Pero estos filtros son súper sencillos. Por ejemplo, imaginaros, en agosto, veis aquí todos los que hay seleccionados, podemos filtrar por, cuando digo filtrar es quedarme con un conjunto de datos que cumplan una condición, aquellos que sean menor que 1018. Automáticamente acorta la tabla y se queda solo con los que son menores de 1018. El icono del filtro cambia. Y vemos que ahora hay aplicado un filtro porque cambia el icono. En las otras columnas no hay aplicado filtro porque no ha cambiado el icono. Si quisiéramos eliminar esos filtros, simplemente volvemos a elegir el desplegable, que tiene el icono nuevo este ahora, y le damos a borrar filtro de, en este caso de agosto. Y aquí borrar filtro, en este caso de octubre. Otra opción que puede ser interesante sería, en el desplegable, vemos que tenemos ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. Lo podemos dar, entonces, fijaros aquí, ahora ha colocado el orden de esto. Evidentemente, lleva consigo toda la fila. Si en esta posición corresponde este valor, la fila entera se mueve a esa posición. Con ordenar. Y luego los filtros pueden ser un poquito más complejos, por ejemplo. Entre. Entre, ¿qué significa? Que algo es mayor que un valor y menor que otro. Ese es el entre. Aquí. Es mayor o igual a... Vamos a poner mil. Dieciocho. Y es menor o igual a mil. Veinte. Bueno, ahí ha quedado. Filtrado. Mayor que mil dieciocho y menor que mil veinte. Una vez que se ha creado una tabla, aparece una ficha, herramientas de tabla, en diseño, que tiene opciones ya bastante complejas de tablas dinámicas y demás. Y que entraremos bastante más adelante en Excel. ¿Vale? Pero bueno, que lo conozcáis un poquito, que sepáis que está esta tabla de herramientas aquí. Se puede cambiar desde aquí otra vez. El formato, ¿vale? El formato, ¿vale? Que se puede modificar primera y última columna. Pequeños aspectos de temas de diseño. Simplemente con activar y desactivar. Pero bueno, toda esta zona de aquí, de tablas dinámicas, entraremos más adelante en profundidad. Bueno, esta parte de la cinta de opciones, bastante sencilla, pero vamos a verla. Depende de donde tengamos nosotros el cursor colocado, va a actuar de una manera u otra. Lo de, aparte de insertar, yo creo que va a ser mejor desde aquí, con botón derecho en el borde de la fila, botón derecho, le damos a insertar. Vaya, estoy haciendo ahí un extraño. Esto es por lo de la tabla. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cogemos la tabla, la copiamos. Esta tabla la vamos a copiar. Y voy a insertar una hoja nueva. Aquí en este botón, nos permite insertar una hoja nueva. Las hojas no se corresponden exactamente con las hojas de los folios. ¿Vale? Y con botón derecho le voy a dar a valores, pegar valores. Una hoja simplemente es una zona de agrupación de información dentro del propio Excel. Una especie de carpeta, ¿eh? No se asocia a lo que es una hoja de folio. No. Ah, sí, eso sí. Simplemente le das a guardar y se guarda todo. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos copiado y hemos pegado valores en la segunda. Pegar valores. Ya lo sabemos hacer del otro día. Repito. Selecciono la tabla, botón derecho copiar. Me voy a destino y botón derecho pegar. Pero pegar valores es este icono del 1, 2, 3. Para que pegue valores y no pegue fórmulas. Porque si no me va a hacer cosas un poco extrañas. Bueno, es ahora cuando sí que podemos insertar tranquilamente filas y se insertan filas como tal arriba. O incluso insertar celdas y me dice hacia dónde quiero desplazar yo estas celdas. Si insertas una celda, el resto se desplaza hacia abajo según yo le he dicho. ¿Vale? En este caso lo vuelvo a colocar en su sitio. Y elimino las filas. Con botón derecho, eliminar. Bien. Desde esta opción de formato. Seguimos en las cintas de opciones de inicio. Celdas. Esta de formato son cosas bastante sencillas. Como tema de alto de la fila, autoajustar la fila. Bueno, básicamente consiste en cambiar los tamaños. Aquí. Si le digo, selecciono todas las columnas y le digo autoajustar ancho de columna. Lo que va a hacer es ajustar el ancho de la columna a la celda que más ocupe. Eso es el autoajustar ancho de columna. Y para filas, pues pasa lo mismo. Tú tienes una fila que ocupa mucho y dices ahora autoajustar alto de la fila. Bueno, pues lo que hace es colocarlo a la altura necesaria, no más. Bien. En la parte de edición tenemos la autosuma. Fijaros, si yo me coloco debajo de uno de los meses, cualquiera, debajo de una columna, para que tenga datos numéricos, y le doy autosuma, me puede calcular estas operaciones rápidamente sobre esas celdas. Por ejemplo, si le doy a suma, me dice automáticamente suma de lo anterior. Sí, ahí me coloco una fórmula que todavía no sabemos interpretar, pero bueno, en breve ya aprenderemos a escribirlas nosotros solos. ¿Eh? Sí, yo creo que sí. Y, pues nada, escribes una fórmula, pero el solo. Muy sencillito. Si despliegas, puedes elegir el promedio. Promedio de las celdas, él te sugiere el promedio de las celdas que están arriba. Pues le dices que sí. Y así con el resto. Máximo, mínimo, contar números. Bien. Esta parte de ordenar y filtrar, ya realmente ya la hemos visto. Cuando hemos creado una tabla, nos permitía ordenarla. Aquí también. Lo único, comentar que sí que hay un orden personalizado que puede ser interesante, ya que este orden personalizado te permite ordenar por varias columnas. No solo por una, sino por varias columnas. Imaginaros que primero queremos... Claro, pero aquí tendríamos que tener datos iguales. Vamos a suponer. Ordenado por el mes de enero, valores de menor a mayor. Y agregamos otro nivel. Enero, perdón, febrero de mayor a menor. Vamos a suponer. ¿Qué significa esto? Significa que la tabla va a ser ordenada, según los valores que hay en el mes de enero, de menor a mayor. Y en caso de empate, en caso de que haya dos valores repetidos iguales en enero, el orden lo va a marcar la segunda columna, febrero, pero en este caso de mayor a menor el valor. Bueno, mirad. Aquí voy a poner mil, mil, mil y mil. Y me voy a ir a ordenar con orden personalizado. Y voy a repetir este orden. Ordenado por enero, de menor a mayor. Y ordenado por, luego por febrero, de mayor a menor. Por lo tanto, estas filas que tiene mil en enero tendrán que subir para arriba porque están ordenados de menor a mayor. Pero luego entre ellas, según el mes que tengan de febrero mayor, estará más arriba. Es decir, fijaros ahora, todos los que tienen valor mil están en las primeras filas porque está ordenado por enero, de menor a mayor. Pero luego en caso de empate, porque en enero hay varios con mil, en caso de empate, desempata el orden, vamos a decir, el mes de febrero, de mayor a menor. Por eso el primero está el que tiene mayor valor. Y luego va bajando de valor. ¿Habéis entendido este orden? Buscar y seleccionar. Es algo también muy sencillito. Hacemos aquí, por ejemplo, buscar. Imagínate que quieres buscar quien cobra mil nueve. Pues ahí tienes uno. No, pero como hay más, puedes dar a buscar siguiente y te va localizando todos aquellos que cobran mil nueve euros. Además de buscarlo, es interesante muchas veces también reemplazar. Reemplazar un valor por otro. Imaginaos mil nueve, lo vamos a reemplazar por un valor más fácil de ver. Y tenemos varias opciones. Opción de reemplazar todos o de reemplazar uno, en el que está en este caso. O podemos ir alternando, buscar siguiente, buscar siguiente, para reemplazar el que queramos. Solo hay quien reemplazar. Si le damos a reemplazar todos, nos coloca el número de reemplazos que ha realizado y se visualizan rápidamente esos cambios de valores. Continuamos entonces con fórmulas, fórmulas muy básicas, ¿vale? Vamos a empezar con operaciones muy sencillas. Lo primero es recordar que para hacer una fórmula hay que utilizar siempre el operador igual. Ponemos dos números en dos celdas. Sí, vamos a empezar con fórmulas. Lo primero que hago es colocar el igual y luego, más o menos ya vimos esto, puedo realizar la suma de las dos, ¿vale? Haciendo referencia a cada celda individualmente. Igual a uno más B1. De esa manera tienes el resultado de la suma. Pero claro, esto imaginamos una serie de números 10, 11 hacia abajo. Si yo ahora quiero aquí sumar todas las anteriores, pues hombre, sí lo puedo hacer. Puedo ir esta más 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 esta Bueno, puedes ir haciéndolo pero eso es muy pesado. Vamos a decir. Entonces, para evitar eso existen otro tipo de fórmulas que engloban conjunto de datos y esas fórmulas se sacan a través de la función fx. Para insertar siempre una nueva fórmula utilizamos este símbolo. A la hora de trabajar con las funciones con fx aquí fx os voy a decir que mejor no intentéis memorizar a qué función pertenece cada o a qué categoría perdón pertenece cada función sino que lo dejéis en todo el desplegable que quede en todo para que aquí abajo aparezcan todas las funciones que hay y simplemente con seleccionar una función y darle a la s por ejemplo nos desplazamos a las que empiezan por s hay una función que se llama la función suma yo le voy a dar a aceptar y me aparece este asistente de la suma por defecto él me está sugiriendo si quiero sumar esos datos que hay ahí entonces yo le puedo dar aquí bueno podría quedarme a aceptar y podría quedarme con esos valores pero si no viniesen esos valores sugeridos puedo darle aquí a esta flecha de tal manera que ahora me permite seleccionar el rango que yo quiero pulso arrastro y tengo el rango de celdas y acepto evidentemente esa fórmula la puedo insertar yo también escribiéndola pero es un poquito más complejo entonces no creo que sea necesario pero bueno os digo si quiero escribir la suma de todo ello puedo poner igual suma abro paréntesis desde la primera celda hasta la quince se escribe a uno y para decir hasta se colocan los dos puntos a uno dos puntos a quince cierro paréntesis esa es la misma fórmula que hemos hecho con el asistente pero ahora manualmente fijaros que diferente es si que coloco dos puntos digo perdón igual suma abro paréntesis a uno punto y coma a quince el punto y coma a diferencia de los dos puntos no marca un rango sino que son celdas individuales eso es muy importante de a uno a a quince sería con dos puntos pero a uno y a quince sería con punto y coma anotarlo bien en los apuntes por favor a lo repetir dentro de este conjunto de funciones sencillas y básicas vamos a ver otras como por ejemplo podría ser max max vamos a aceptar y le digo aquí pulso la flechita vale fijaros como contraigo y expando la ventana en este caso la contraigo y elijo todas estas celdas y me da veinticuatro como valor de de valor máximo fijaros veinticuatro el valor máximo de este conjunto de celdas lógicamente sí que es vale vuelvo a lo mismo lo puedo escribir max de paréntesis a uno punto y coma a veinticuatro no a quince que es la mayor cuál es la diferencia ahora fijaros vuelvo a lo mismo dos puntos y el punto y coma ahora solo estoy seleccionando dos celdas la a uno y la a quince porque he puesto un punto y coma entre ellas pero si cambio el punto y coma y coloco dos puntos es un rango completo de acuerdo está clara la diferencia ¿no? vale max para calcular el valor máximo de un conjunto de datos luego está min min que evidentemente ¿qué será? calcular el mínimo de un conjunto de datos analizar un poquito estas ventanas también es muy interesante a esta altura son cosas muy sencillas pero nos va dando mucha información esta asistente de fórmulas vamos a decir tenemos por ejemplo aquí esta selección viene representando los valores aquí a la derecha nos dice el valor diez once doce trece catorce quince digamos como que aquí ya vemos resultados parciales y luego aquí vemos el resultado final que ya va a dar la función esto es muy interesante para ver si estamos cometiendo algún error o no además cada vez que nos situamos en una casilla distinta abajo nos va explicando qué significa o qué valor espera que tú introduzcas en esa casilla ¿vale? fijaros que se pueden aquí ir insertando un montón de celdas todas las que queramos si tú vas pulsando hacia abajo ¿vale? pero siempre aquí te da una información dentro de la casilla en la que estés de qué valor es el que espera dentro de esa casilla de las más fáciles también está la función promedio si pulsamos si pulsamos Fx buscamos por aquí promedio seleccionas como siempre ya sabemos manejar esta ventana entonces le puedes decir promedio de un conjunto de números pulso la flecha promedio de estos números despliego la flecha vemos el resultado parcial de los números de este rango y vemos que el promedio es 13 la verdad que es lógico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 justo el 13 está en el medio y son 7 valores pues promedio 13 aceptamos y ahí está comentado hay varias categorías de funciones vamos a ver ahora las más básicas dentro de que son dentro de la categoría de fecha y hora empezamos por la función ahora la función ahora nos devuelve la fecha actual hay una función que se llama ahora y nos devuelve la fecha actual ahora mismo es una función muy sencilla si pulso FX aquí voy a buscar si queréis en fecha y hora la función ahora esta función es un tanto especial porque no necesita que le metas parámetros no necesitas que le metas valores porque ella directamente coge la fecha del sistema y la coloca en esa celda y ahí tenéis esta es la función el resultado de la ejecución de la función ahora 10 del 11 del 2017 a las 9 y 36 esta es la función esta función esta función ahora mismo no se actualiza solamente si yo pulso F9 que igual que en Word F9 es actualizar se actualizará como veis ahora en el reloj del sistema ya ha cambiado ahí 37 si yo pulso F9 sobre esa fórmula ahora sí se actualiza se vuelve a ejecutar dijéramos y guarda el nuevo valor hay una función que se llama tal cual año otra que se llama tal cual día y otra que se llama tal cual mes estas funciones sí que les vamos a insertar un argumento un valor y ese valor va a ser una fecha entonces me va a decir básicamente esta función el año el día o el mes depende de la que usemos de esa fecha por ejemplo fijaros pulso FX puedo encontrarla en la categoría todas o en la categoría fecha y hora y elijo año la función año la voy a aplicar sobre esta celda fijaros lo que estoy haciendo pulso en la flecha para contraer la ventana y poder seleccionar un dato elijo ese dato en este caso una fecha tiene que ser evidentemente y me dice ya el resultado que es el año de esa fecha es el 2017 probablemente no la veáis mucha utilidad ahora mismo pero bueno sí la puede tener siguiendo con esas fórmulas tan sencillas dentro de fecha y hora tenemos la función día la función día aplicada sobre esta celda nos dará de resultado 10 porque es el día 10 de esa fecha son un poco absurdas así de primeras pero pueden ser útiles y luego está la función mes función mes aplicada sobre esta fórmula me da 11 11 es el mes en el que estamos la función hora me da que son las 9 y la función minuto me da que son 42 apuntarlas todas ellas aunque son muy obvias año día mes hora y minuto con esta función podemos calcular que día de la semana es el de una fecha determinada por ejemplo día sem de una fecha ¿qué fecha podemos a ver 29 de diciembre de qué año 25 de diciembre 25 de diciembre del año 2000 bueno es el día 7 de la semana es decir domingo era ah bueno pues 2000 así es igualmente 7 también por ejemplo el 1 del 1 del 1 el 1 del 1 del 1 lunes es un tío muy inteligente el ordenador por cierto en esta por cierto en esta función si que es muy interesante este segundo parámetro fijaros que hasta ahora solo habíamos visto funciones con un parámetro ahora tenemos funciones con dos parámetros el primer parámetro está en negrita lo que significa que es obligatorio insertar un valor y el segundo no es obligatorio pero bueno puede ser interesante en este caso fijaros nos explica aquí abajo la ayuda como ya os he dicho antes que siempre la ayuda es muy interesante porque no dice todo tipo es un número para domingo 1 a sábado 7 use 1 para ese valor para lunes 1 a domingo 7 use 2 entonces nuestra notación realmente sería esta 2 2 porque con 2 usamos lunes primer día de la semana domingo último día de la semana sí no que no se les mente ah bueno es que yo creo que el problema es que no habíamos metido las comillas dobles ahora ya si metéis las comillas dobles para marcar que es una fecha sí que funciona correctamente desde el primer día de nuestra era era 1 1 1 era lunes sí efectivamente bueno otra función que no he comentado la voy a colocar aquí al lado de la función ahora es la función hora perdón hoy perdón hoy nos devuelve la fecha actual con minutos y segundos si usamos ahora sin ellos si usamos hoy es decir hoy fijaros esta es la fecha sin una la fecha la fecha la fecha es la fecha así